Metin, ¿dónde está? Lo dejé ahí. Hoy en Huérfanas. Mañana habrá junta directiva. Y podré conocer a esa chica a caber. Mi cliente es dueña de la casa, señoría. Y no hay pruebas sustentables que digan que es culpable. Por eso exijo que mi cliente sea declarada inocente. Elul, ¿qué ocurrió? La señora Nazan fue liberada. ¿Qué? Huérfanas. De lunes a viernes. A las dos de la tarde. Por Antena 7.